Venga, ya está, venga La ruta es la negra candela En la guía sale como 13A, yo creo que para mi puede ser 13B Un grado acertado Los primeros 10 metros más o menos Es como una sección fácil, sí, presas buenas, pasos un poco largos Pero se deja, ahí llega uno a un huequito donde puedes cansar antes del crux El crux es más como de presas pequeñas, sí, es como una neverita Tiene una pinza, una chiquita para rebotar a otra pinzita Nada como muy incómoda para rebotar a un video como en un romo Pinsita y sales a la plana El rollo es que es una secuencia de pies toda la ruta Si no pisa bien uno, es difícil avanzar a la siguiente presa, sí, siento que si uno pisa los pies que son Va a poder avanzar cómoda a la siguiente presa Incluso en el último paso que es a la plana, la presa buena Si pisas mal con el derecho o empujas mal esa herencia, se puede ir uno Luego en esa plana, siento que es un buen descanso Y viene un pasito que si uno está cansado lo puede botar Es un pasito de subir mucho el pie e ir lejos a una presa regular Pero ya luego vienen como unas presas muy buenas, unas tres cintas más o menos Hasta la estación, pero chevere Una ruta muy linda, yo creo que muy recomendada, cinco estrellas Váyale Venga Ya está, venga, venga Todo, 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 venga, venga Ajá, venga ¿Cómo me vio, Gabo? Ay, bien, perro Se lo dedico, perro, gracias Todo bien Y aquí en el otro Uy, con una rea Que se lo petatea Casi me le voy Lo amo mucho Estoy muy feliz con esto Obvio Onside, perro El onside de hoy, qué felicidad Ajá Siempre tiene que ser el primero del día Ajá Y sale el sol Qué felicidad, en serio ¿Quién estoy en mi pick? Cabrón Y voy a seguirle en mi pick Cabrón Soy un rey Campeón Busca el tí Estoy en mi pick Y voy a seguirle en mi pick Ey, ey Mírame ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Nah, nah Cabrón Tú eres feca